La Ruta Tremesana. En su interior se esconde uno de los mayores secretos de la isla de Lanzarote. Un interior repleto de volcanes y campos de lava que se pueden visitar, lo creas o no. La Ruta Tremesana es una ruta a pie interpretativa que debe reservarse previamente ya que se caminará, siempre acompañado de un guía, por una zona restringida del Parque Nacional de Timanfaya. El punto de partida de la Ruta Tremesana es el centro de visitantes de Mancha Blanca, un pequeño edificio donde se presenta de forma didáctica el proceso del vulcanismo en Lanzarote. La Ruta de Tremesana sigue un sendero en buen estado y es apta para cualquier persona a la que le guste caminar, descubrir volcanes, campos de lava o interesantes zonas de cultivo en terreno volcánico. Un hecho histórico en la isla de Lanzarote. Entre 1730 y 1736 se produjeron una serie de erupciones en cadena a lo largo de la fisura, que afectaron a un tercio de la isla. Estas continuas erupciones, las más largas que se han producido en Canarias, fueron un auténtico infierno para los lanzaroteños. Hasta 12 pueblos quedaron enterrados bajo la lava y las cenizas, creando el Parque Nacional de Timanfaya que conocemos hoy. Es especialmente conocida la historia del cura de Yaiza, que no habla de todo el periodo de la erupción, pero da una idea de cómo fue la erupción. El 1 de septiembre, 1730, entre las 9 y las 10 de la noche, la Tierra se abrió de repente cerca de Timanfaya, a dos millas de Yaiza. En la primera noche, una enorme montaña se levantó del interior de la Tierra, y de su cima brotaron llamas, que ardieron durante 19 días. Unos días después se formó una nueva sima y la colada de lava arrasó Timanfaya, rodeo y parte de Mancha Blanca. La lava se propagó en lugares hacia el norte, al principio tan rápido como el agua, pero pronto disminuyó su velocidad y fluyó como la miel. El 7 de septiembre, sin embargo, una gran roca se levantó del interior de la Tierra con un estruendo parecido a un trueno, y con su presión obligó a la lava, que originalmente se dirigía hacia el norte, a cambiar de dirección y dirigirse hacia el NW. INE La masa de lava alcanzó y destruyó instantáneamente los parajes de Meretes y Santa Catalina, que se encuentran en el Valle. Suscríbete al canal y activa la campana para poder ver las últimas audioguías que publiquemos. También puedes descargar la aplicación gratis usando el enlace lanzaroteando.glideapp.io y activa la campana para poder ver las últimas audioguías que publiquen 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 las últimas